Hola a todos, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida a Darío a Tu Vida y hoy vamos a tener una clase al estilo de Inyengar. Inyengar Yoga se basa en la enseñanza del maestro Inyengar, de ahí su nombre, y pone mucha atención en la alineación correcta de las asanas, o sea de las posturas. Este tipo de sesión se caracteriza porque es para todos, independientemente de condición física, estilo de vida, cuerpo, por ello usamos mucho los soportes como cojines, almohadas, cinturones, mantas, se usan también sillas y se hace uso de la pared, haciendo así que el yoga se adapte a las necesidades personales de cada cual. Inyengar Yoga tiene muchos beneficios, entre los que más sobresalen, primero que todo es la correcta alineación de las asanas, esto nos va a ayudar a mejorar nuestra postura, quitando así dolores de espalda, tensiones musculares, también nos mejora la flexibilidad porque al permanecer en una correcta alineación, ayudándonos con un soporte, eso va a permitir que nuestras musculaturas se relajen y tengamos más flexibilidad. Y otra cosita también es que nos mantienen en el presente, disfrutando de nuestras respiraciones, liberándonos de angustias, de las ansiedades, ya que al estar concentrado en estar en correcta alineación, hace eso. Para esta clase de hoy van a necesitar algunos soportes como almohadas, cojines, un cinturón y pega tu estera a la pared, como estoy haciendo yo aquí. Y es una clase que le da la bienvenida a todos los niveles. Así que una vez listos, vamos a comenzar. Una vez listos, nos vamos a ir de pie. Vamos a pararnos. Recuerda dejar tu estera pegadita a la pared, porque este va a ser un soporte importante para las clases de hoy. Acá vamos a pegar todita, todita la espalda, lo más que podamos a la pared. Talones pegaditos a la pared también. Y de esa manera ya vamos a empezar a hacer una súper correctura de espalda. Lleven hombros atrás, relajados, mentón al frente. Y vamos a cerrar los ojitos. Pega palmas a la pared. Cierra ojos y respira. Acomódate. Inhala. Exhala. Siéntete bien experto. Ayúdate con tu soporte. Una clase en la que vamos a experimentar muchísimas posturas que son avanzadas, pero las vamos a hacer al alcance de todo. Es una característica fundamental de este estilo de Inyengar. Inhalen. Exhalen. Una más. Exhalen. Vas a abrir tus ojitos y vas a llevar aquí, manitos, brazos hacia arriba. Tratando de que tus palmas toquen la pared. Nos estiramos, nos estiramos, nos tiramos. Bota ahí abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Estírate, estírate, estírate. Exhala. Muy bien. Acá te vas a girar y vas a pegar todo tu hombro, brazo y palma derecha a la pared. Ok. Acá vas a dejar piernas juntas, pega bien tu hombro, alínealo. Haz una mirada hacia tu lado izquierdo, de esa manera el cuello extendido. Piernas juntas, activas, firmes, abre el pecho. Inhala. Respirá. Muy bien. Y ahora vas a cambiar, ahora vas a dejar brazo, hombro, palma izquierda pegadita completamente a la pared. Giras hacia el otro lado ahora. Inhala. Siente el estiramiento. Incluso excelente postura para esos días que tenemos dolores en la espalda, cervicales, molestias. Lo puedes realizar haciendo con algunas respiraciones, lo combina. Y te ayudará muchísimo. Inhala. Exhala. Muy bien. Ahora acá salimos y vamos a hacer un estiramiento en nuestras piernas. Acá vamos a dejar mirando, pie izquierdo, mirando hacia el frente y el derecho va a quedar semi-doblado y va a quedar pegadito, completo, talón y pie hacia la pared. Normalmente cuando no tenemos el soporte, quizás no hacemos una correcta alineación. Esta clase de hoy nos va a ayudar. Acá cadera mirando hacia el frente, completamente piernas activas. El tiro mamá y las rodillas. Llevamos malitos, brazos hacia arriba. Respira. Botamos aire hacia adelante. Las dos palmas quedan en la pierna. Brazos bien extendidos. Espalda recta, pecho hacia adelante y conecta con todo el estiramiento de las piernas, principalmente en toda la parte inferior de las mismas. Abre bien tu pecho, respira. Y es opcional, si puedes llegar un poquito más hacia abajo, pero solo escúchate, ok, si puedes. Presiona bien tu talón atrás. Te devuelves hacia arriba. Muy bien. Botamos aire abajo y vamos a cambiar ahora la pierna. Ahora esta vez derecho, mira, hacia el frente. Ayúdate con tu pared. Palón, pie, bien presionado a la pared. Cuadra tus caderas. Piernas activas. Arriba, manito, brazo, respira. Estírate, estírate, estírate. Súper rico. Exhala hacia adelante. Recuerda, cuando abres tu pecho, siente toda la parte posterior de tus piernas, cómo se estiran. Respiramos. 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 Arriba. 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 Cómo hace un leve arco. Arriba. 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 con ese soporte hacemos un guerrero 3 perfecto que normalmente esta es una postura intermedia casi avanzada en yoga y miren qué bien se nos da acá sienten las piernas izquierdas que quedan en el suelo como se estira como trabaja nuestra espalda podemos estar aquí por bastante tiempo vamos a hacer algunas respiraciones disfruta y poco a poco con práctica te puedes ir despegando de la pared para mejor equilibrio balance pero mientras con este estilo podemos lograrlo al alcance de todos bajamos pierna derecha muy bien y ahora pie izquierdo y pierna atrás quedamos en guerrero 3 en la otra pierna toda espalda super rico se siente abajo pierna y acá vamos a llevar pie izquierdo mirando hacia adelante y el derecho semi doblado seguimos con nuestro soporte en la pared acá vamos a ir abajo tratando de dejar palmas de la mano derecha en la pierna izquierda mano y brazo derecho van a ir lo más hacia arriba posible ayúdense con los deditos de las manos y vamos a quedar mirando completamente hacia el lado izquierdo quedamos mirando por debajo del brazo izquierdo otro tipo de estiramiento alinean bien una postura que normalmente no podríamos hacer y aquí estamos profundizando estirando por eso es que ganamos también flexibilidad en todas las musculaturas acá vamos a cambiar ahora en las piernas y en el mismo lugar va a quedar la mano y brazo derecha ahora arriba y nosotros vamos a girar completamente mirando por debajo del brazo derecho mano y brazo izquierdo en la pierna izquierda estírense caminen arriba 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 donde sientan el estiramiento y que se sienta bien ok nos devolvemos y vamos a cambiar para esta manera estirar ambas piernas ahora pie derecho mira frente izquierdo semi doblado dejamos arriba mano brazo izquierdo y nosotros vamos a ir hacia abajo es como hacer triconasana pero con el soporte de la pared incluso si tu mano no llega tan abajo la puedes dejar encima de tus piernas y simplemente subes un poquito más el brazo respira respira abre tu pecho conecta con todo ese estiramiento siente detente en observar en estirarte en escucharte mantente presente cambiamos ahora mano brazo derecho suben y el izquierdo baja quedamos mirando por debajo siempre va a haber un lado más flexible que otro por eso estamos haciéndolo en ambos brazos nos devolvemos lento salimos vamos a hacer las piernas y vamos a volver a quedar como en el inicio en talasana pega bien hombros talones bien pegaditos abre tu pecho respira quiero que tu espalda quede bien lo más recta posible hoy inhala exhala bien y aquí ayudando igual con tu pared vamos a ir abajo a sentarnos toma tu tiempo siéntate y quedamos en el suelo y aquí tienes tu almohada cojín tu cinturón lo que hayas traído vamos a hacer un poquito más de estiramiento en todas las unidades inferiores en espalda en eso nos vamos a concentrar en el día de hoy acá toma tu almohada o cojín todos los soportes que necesites para hacer la pose del sauce aquí pie izquierdo va a quedar completamente extendido planta del pie derecho pegada muslo izquierdo acá si ahora mismo tu rodilla o pierna derecha no puede llegar abajo ayúdate con esas almohadas que trajimos hoy ok vas a tomar un cojín lo vas a poner justo frente a ti y tu cinturón incluso puede ser una liga lo que te ayude y lo vas a enganchar en tu pie izquierdo abre aquí tu pecho bien bien abre el pecho espalda recta y vas a ayudarte a ir un poquito más hacia abajo hasta donde puedas llegar ok mira tu espalda es lo que quiero que te enfoques todo lentamente poco a poco va a ir saliendo lleva bien en la cojín hacia el abdomen en tu musgo incluso puedes ir un poquito más hacia abajo haz tus respiraciones todo se tiene que sentir cómodo por eso estamos usando todos estos soportes para eso es indígena yoga si esto se te queda bien puedes soltar el cinturón tomar tu pie y siempre enfocándote en la espalda y haz las respiraciones conecta puedes cerrar tus ojos disfruta una postura excelente también para favorecer todo lo que es sistema digestivo así que purificate respira respira y vas a devolver lento vas a dejar la palma de la mano derecha en tu pierna izquierda y vas a hacer el giro hacia atrás gira 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 tratando de tocar la pared abre bien tu pecho acá todo lo que es hombro completamente aquí está trabajando tu espalda haces giro torsión se sigue favoreciendo tus intestinos mantén tus piernas bien extendidas activa muy bien y ahora cambiamos ahora vamos a llevar todo del otro lado extiende la derecha izquierda doblada planta del pie izquierdo pegada muslo derecho esta vez llevas el almohadín entre tu muslo y abdomen tomas tu cinturón y hasta donde puedas profundizar siempre dejando espalda recta si quieres profundizar cierra tus ojos y quedamos en un salsa perfecta al alcance de todos inhala exhala inhala muy bien te vas a devolver muy bien y vamos a hacer darasana una postura que es súper sencilla pero deja la espaldita muy, muy, pero muy rectica Vamos a dejar bien, bien, bien pegadita la espalda a la pared. Es lo mismo que hicimos al inicio en Tadasana, pero sentados. Acá llevamos glúteos hacia afuera y la espalda queda bien, bien, bien pegadita a la pared, mentón al frente. Incluso es normal que sientas algún tipo de molestia cuando tratas de estirar la espalda porque ahí están esas malas posturas que haces durante el día. Palmas de las manos, bien pegaditas. Al suelo, es como si con tus palmas quisieras levantar todo el peso de tu cuerpo. Tienen que quedar todas las piernas rectas, no simplemente quedar aquí pegado a la pared y que la pared haga todo, no, no, no. Vamos a ayudarnos. Piernas firmes, rectas, palmas, hunden el suelo, pecho abierto, espalda bien recta. Respira. Y constantemente las respiraciones purifican nuestra sangre, nos damos energía, sangre pura. Ok, muy bien. Vamos a la próxima asana, próximo movimiento. Acá toma tu cojín, tu almohada y la vas a poner justo completamente debajo de tus glúteos. Vamos, muy bien. Completamente, no sé si me logran ver bien aquí. La idea es que los dos glúteos queden encima de la almohada. Acá vas a llevar la pierna izquierda por debajo de la derecha. Ok, y la pierna derecha la vas a dejar encima de la izquierda. Justo tu tobillo queda en el arco de tu pie izquierdo. No sé si me logran ver bien ahí o que me entendí bien. Ok, con la ayuda de la almohada se nos van a hacer más fácil estos movimientos. Acá llevamos manitos, brazos hacia arriba. Ahora, crecemos, crecemos, crecemos y vamos a girarnos hacia el lado izquierdo completamente haciendo torsión. Vista queda completamente atrás, cuello estirado. Acá le estamos dando nuevamente otro movimiento a la espalda, a la columna. Normalmente, cuando no tenemos el soporte en los glúteos, a veces no hacemos bien la torsión y quizás caderas se pueden afectar. Por eso se nos hace más fácil, más alcanzable. Abre tu pecho, estírate, abdomen activo. Te devuelves arriba, manitos, brazos. Crece, 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 crece. Vamos, vamos, vamos. Vamos, alíneate, hombros abajo relajados, costillas arriba y nos vamos a ir hacia el lado derecho esta vez. Torción, vista atrás. Abre el pecho. Nos devolvemos, muy bien. Seguimos encima de nuestro cojín, nuestro glúteo. Vuelves a corregir posturas ahora llevando las dos piernas extendidas justo delante de ti. Tomas tu cinturón, enganchas los dos pies y vamos a hacer la pinza sentada. Lleva bien glúteos hacia afuera. Piernas altivas, abre tu pecho y mira espalda, bien, 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 bien recta. Vamos a ir un poquito más hacia adelante, siempre dejando coxis, que quede mirando hacia afuera. Pero de esa manera no hacer esto. Cuando hacemos esto es calmado, ¿ok? Siempre pechito hacia adelante, espalda recta. Y es una excelente guía para llegar a esta postura de manera correcta, que se nos haga más alcanzable, más dócil poco a poco. Y aquí la idea es un día dejar el abdomen encima de los musgos, nos plegamos desde la ingle, abre pecho, respira. Y disfruta. Tira bien tus piernas, tu espalda se alarga, pecho se abre. Y retrofumizar un poquito más, siempre manteniendo lo que les dije. Muy bien, sueltas. Y vas a salir en la posición y vas a dejar tu almohada, tu manta, tu colcha, lo que hayas traído. Y que toda tu espalda vaya a quedar encima de esa almohada. Pero la cabeza no va a quedar en ningún soporte, va a quedar hacia afuera colgada. Acá vamos a hacer una pose bastante restaurativa. Vamos a favorecer aún más la espalda, el pecho. No, se va a sentir súper rica. Acá nos vamos a ir hacia atrás. Recuerda, la cabeza tiene que quedar afuera colgadita. Las plantas de los pies, junta tus plantas de los pies, deja piernas abiertas, brazos abiertos, alargados. Aquí también lo importante es, fíjate que tu coronilla quede pegada al mar. Ahora, de esa manera tu pecho se abra aún más. Hombros se relajen. Vamos a quedar relajados. Es una asana de tipo restaurativa. Esta es una versión de la asana de las diosas reclinadas. Una postura bastante restaurativa. Se puede categorizar así. Aquí vas a cerrar tus ojos y te vas a dejar guiar. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué te dice? ¿Cómo se estira? Relájate. Guía tus respiraciones. Vamos a relajar cinco respiraciones. Yo les voy a guiar. Inhala. Exhala. Libera tu cuerpo completo. Inhala. Inhala. ríndete a la pose, disfruta, inhala, exhala, inhala, exhala. Muy bien, te vas a ayudar a levantar, cierra primeramente tus piernas con cuidados, caderas se sienten sensibles, te levantas, muy bien y vas a llevar completamente la colcha o la almohada, bien pegadita a la pared y esta vez nuestra cabeza sí va a quedar encima de ella. Seguimos acostados, vas a tomar tu cinturón y vas a enganchar el cinturón a tu pie izquierdo. Acá tenemos una opción de dejarla aquí y segunda opción, dejar la pierna extendida siempre ayudándote. Acá los hombros completamente pegados al suelo, no nos subimos para de esa manera no dañar cocos. Si puedes extender la pierna derecha, bien recta, lleva la pierna lo más hacia ti posible, profundizamos un poco más en flexibilidad de las mismas, de esa manera también haciendo que la gravedad nos ayude a estimular con todo el sistema circulatorio. Cambiamos, ahora la izquierda se extiende, enganchamos el cinturón al pie derecho, extendemos, acá tenemos una opción, segunda opción, recuerda hombros, espalda pegada al suelo, no dejes que se levante, puedes alargar más tu cinturón si puedes. Sueltas el pie derecho, sueltas tu cinturón y te vas a ayudar a levantar y vamos a hacer la relajación en la pose del niño. Vas a tomar tu almohada, tu corchita, vas a dejar las piernas abiertas, vamos a hacer un niño bien profundo y relajado, le llevas, acercas tu manta o tu almohada lo más a ti y vas a dejar todo tu tronco encima, vas a tomar tu otra almohada lo más confortable posible ahora, vas a hacer conexión con tus caderas, vamos a hacer un niño con la versión de apertura de piernas, relájate, aquí vamos a hacer una pose del niño con apertura de piernas, cierra tus ojos, deja que todos tus hombros caigan, espaldas se relajen, brazos, todos tus pensamientos ahora mismo se disuelven, mantente presente, hacemos una respiración profunda, inhala, inhala, y vas a botar el aire por la boca, para liberarnos aún más, cierra tus ojos, inhala, exhala, y vas a respirar de manera nasal, a tu ritmo, a tu mujer, deja que la pose te induce, te induce a la relajación, siéntete libre, cómodo, relajamos, respira, observa, observa, que pasa en ti, si la mente divada trae a tu presente, mediante respiración, no puedes afirmarte algo en tu mente ahora, mantente en paz, vamos a abrir tus ojitos, te vas a ayudar a debuffer, muy bien, es súper rico, incluso puedes, ahora, quedar con más tiempo si gustas, vamos a despedir la clase, espero que este estilo de inyectar te haya gustado, lo tienes acá, como otra herramienta más, para llegar a tus posturas más difíciles, como pudiste ver, súper también restaurativo, nada, comparte, para que otros reciban este otro tipo de yoga, déjame tu comentario, dime qué te pareció, vamos a despedir, llevando manito frente al corazón, namasté, muchas gracias, antes de irte, siempre chequea la descripción de este video, y un link que siempre te dejo por aquí, te voy a dejar el acceso a la lista de reproducción de las diferentes prácticas de yoga, ahí tenemos desde yñegar, kundalini, yin yoga, vinyasa, ata, todo, todito para que puedas experimentar, siempre súper feliz que me acompañes, pero sobre todo, que le de yoga a tu vida, nos vemos pronto.